Música Estamos muy felices porque fundamos esta compañía de ópera que tiene a nosotros Teresa Carreño el año pasado y ya este es nuestro tercer título, comenzamos con una gala de presentación el año pasado hicimos el elixir de amor y ahora este fin de semana con funciones de viernes, sábado y domingo estaremos haciendo de Puccini dos de sus óperas breves por Angélica y Janis Kiki junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas estarán dirigiendo Daniel Gil y en la dirección escénica Miguel Isa junto a nuestros magníficos cantantes de la compañía para mí, bueno, esto me llena de muchísima emoción primero porque son los 40 años de Teatro Teresa Carreño Teatro que yo vi cómo se construyó y ahora tengo el nombre de la hija de ser directora escénico de la compañía de ópera teatro Teresa Carreño esto ha sido un reto maravilloso son muchos jóvenes los que están debutando ahora en estos dos títulos con Angélica y Janis Kiki junto a otros veteranos, digamos, en el mundo del canto lírico en Venezuela son óperas que por sencillas que parezcan son muy difíciles hemos trabajado muchísimo y bueno, van a ver y vivir dos extremos emocionales la máxima tristeza y nostalgia de Sol Angélica y el humor negro de Janis Kiki es sumamente sabroso los dos proyectos porque además son elenco grande son prácticamente obras de teatro cantadas son en italiano, vamos a tener sus títulos en español se van a divertir y les garantizo van a llorar y van a reír así que... los títulos son Angélica por su lado una ópera oscura, triste, lamentosa y Janis Kiki por el contrario una ópera rimbombante que desde el primer compás nos levanta del asiento realmente es un momento muy importante para la ópera de nuestro país y que bueno, la sala de un reino esté en óptimas condiciones con un orquesta acorde para acompañar una orquesta tocando con un nivel con mucha musicalidad y bueno, nos sentimos realmente muy felices de volver a este espacio la Orquesta Simpónica Municipal de Caracas que durante tantos años, más de 43 años ha sido la orquesta de la ópera de esta ciudad bueno, estamos apoyando esta iniciativa de la ópera en Venezuela es una nueva iniciativa con la nueva compañía de ópera del Teatro Trece Carreras y nosotros estamos apoyando esta iniciativa sobre todo porque estamos apoyando al talento venezolano todos los cantantes todos los músicos son venezolanos los venezolanos todo es hecho en casa lo que se está haciendo ahora es lo que nosotros es local y con una calidad internacional calidad que se hace en Venezuela lo que se está haciendo aquí es importante así es la ópera es maravillosa además tiene subtítulos o sea que toda la historia la vas a poder entender en español es una compañía joven de gran talento venezolano y no se la pueden perder obviamente invitados este fin de semana viernes a las 6 sábado a las 4 domingo a las 11 de las 4 para que nos acompañen en esta pasión que nos muere como es la ópera así es amigos los más jóvenes de Entredarte les invito a que nos acompañen este 28, 29 y 30 acá en la Sala Rio Reina si no la conoces ¡Ah! es increíble ven y disfruta con nosotros estos dos maravillosos títulos de ópera que además siempre que pensamos en la ópera los jóvenes pensamos como algo aburrido hay unas señoras muy grandes cantando cosas aburridas no por el contrario son óperas que reflejan la humanidad lo que somos su hora Angélica es Yanis Kiki este 28, 29 y 30 de abril acá en el Teatro Teresa Carreño el Teatro Teresa Carreño ¡Gracias! ¡Gracias!